Vamos a echar un corridazo por ahí también Para toda la plamada que anda pisteando con nosotros Esta noche, viejones Y vamos a hacer esto que se llama La Muerte La Muerte de Manuelón, compadre, dice más o menos de los corridazos Las lágrimas de un recluso Salieron del alma Causaban gran daño Que provocó la noticia De quien julia cantan velando a su hermano Era Manuel Torres Félix Con clave al catorce y apodo el ondeado Y el que lo llora es un hombre Muy hombre de nombre Javier Es su hermano Octubre trece del doce Pobladoso viejo Fuiste el escenario De aquel combate suicida Batalla abusiva Y uno contra varios Más de veintiocho soldados Fuertemente armados Contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte De frente valiente Que no nace en diario Váyase tío pa' la casa Ya no está su raza Y ahí vienen los guachos Y esta vez no vienen solos Vienen todo a todo Con los del gabacho No se preocupe sobrino Agarre camino Y al rato los guachos Pero antes que se despidan Traiganme comida Plebes no sean gachos Y así serán los perdidos de Sinaloa ¡Pare! Balas desde la azotea Les tiró la dea Manuel contestaba Con una super pa'l cielo Y con otra en los perros Él solo atacaba Las dos tronaban al tiempo Más de cuatrocientos Tiros disparaban Pero se le acabó el parque Rucinan que Ahí lo remataban Descansa en paz compadrito Faltaba poquito Pa' que lo mirara Atrás quedó su cuchillo Disfrute el tachillo Que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto Pues no sabe cuánto Creo que lo esperaba Con palabras de Javier A su hermano Manuel Hombre es de sangre brava ¡Ay, qué hambre! ¡Prasillo esta noche!